Lo único que hacían era tratar de... Sí, escuchamos a Carol Cariola. Yo creo que hoy día gana la democracia, gana la justicia, gana la verdad y gana la esperanza. Diputada, ganó... Bueno, diputada, esperan que José Antonio Kast llegue hasta el comando de Gabriel Boric para felicitarlo. Mire, no sé, él tendrá que definir si es que llega o no llega, si lo felicita. Lo que esperamos es que respeten el resultado, de que no se ponga en duda la democracia como lo han tratado de instalar durante todo este día y los días anteriores en que han estado poniendo en duda la posibilidad de que este resultado electoral sea un resultado legítimo. Yo espero que reconozcan el resultado, que reconozcan el triunfo de Gabriel Boric como presidente de la República. Y es hermoso poder decirlo. Diputada, han llegado figuras de la exconsertación también hasta el hotel para celebrar al candidato y para celebrar junto a ustedes también. ¿Esto es un signo también de un eventual gobierno más amplio del gobierno de Gabriel Boric? Bueno, esta fue una candidatura con apoyo de todos los sectores de lo que hoy conocemos como la oposición y sin duda que la construcción que hagamos de aquí en adelante tiene que ser una construcción colectiva. Para poder gobernar se requiere de mayorías y esas mayorías como apruebo de dignidad no las tenemos por sí solos en el Parlamento. Nosotros siempre lo dijimos, estamos disponibles y somos partidarios del diálogo, somos partidarios de la construcción colectiva, somos partidarios de sumar y no de dividir, somos partidarios de sumar y no restar. ¿El Partido Comunista busca o espera tener algún protagonismo en el comité político de Gabriel Boric ahora que ya es electo presidente de la República? Bueno, tal como lo dijimos desde el primer momento, nosotros como Partido Comunista estamos disponibles a acompañar a Gabriel Boric tanto desde el Parlamento como desde el gobierno, haciendo parte de todos los espacios a los que él nos convoque para poder jugar un rol y sin lugar a dudas poder desarrollar un gobierno como el que la ciudadanía espera de nosotros. Porque la responsabilidad de gobernar es muy grande y las expectativas de este gobierno son muy grandes también. No queremos defraudar al pueblo de Chile y eso significa poner a disposición todas nuestras capacidades, toda nuestra disposición y todas nuestras energías para hacer del gobierno de Gabriel Boric el gobierno que el pueblo de Chile está esperando. ¿Cuál fue la reacción del candidato? ¿Ustedes pudieron verlo o no? No, todavía no lo hemos visto, pero me imagino que debe estar muy, muy contento. Está con su familia y me imagino que debe estar muy, muy contento. Él estaba ya contento desde antes. Estuve ayer hace algunos días con él, hace dos días estuvimos juntos, estuvimos conversando y él ya sentía el cariño de las personas, ya todo lo logrado en esta campaña había sido tremendo, muy emocionante y muy grande para él mismo como candidato presidencial. Hoy día electo como presidente de la república, sin lugar a dudas Gabriel va a estar muy contento, no tengo ninguna duda de eso, lo conozco y sé que va a seguir actuando con la misma honestidad que lo ha hecho hasta ahora siendo presidente de la república. Bien, ahí estaban las palabras de Carol Cariola, Connie, Iván. Acá hay un ambiente de celebración en la calle París, donde está el comando de Gabriel Boric, ustedes lo ven, ya están todos reunidos, sacaron las banderas, salieron a la calle, ya dan por asumida esta victoria de Gabriel Boric que llega a la moneda. Kevin, una pregunta, no me quedó claro lo que decía la diputada Carol Cariola, el candidato no ha llegado todavía al comando, ¿cierto? No, dice Carol Cariola que él está con su familia, pero él llegó aquí, debe estar con su familia reunido, no se ha juntado con este grupo que ustedes pueden ver en la imagen, también, pero está presente acá, llegó hace un buen rato, porque Hereto Escobedo nos reportaba de aquello, así que el candidato está acá y ya hay un escenario donde estaba Flavia Cordela armado para esta celebración, que sin duda alguna se da en un resultado que se preveía más estrecho de lo que es a esta hora.